Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Mario, Mario UrtiNutricion en todas las redes sociales Así que sígueme porque ahí estoy creando mucho contenido continuamente No sé a qué está esperando, venga, ya, urgente Y hoy como habéis podido ver el título, la imagen, vengo a mostraros mi suplementación al completo Creo que sí, o sea, sí, sí Es el primer vídeo que hago sobre esto, o sea, nunca he hecho nada así Vale, ya soy un poco a la cámara porque me encuentro aquí grabando He encogido, ahí Lo he hecho, es el primer vídeo que hablo hablando de la suplementación Porque es algo que, bueno, es algo que tampoco me gusta hablar muchísimo de ello Porque considero y tienes que tener en cuenta desde ya Que lo más importante son tus hábitos, o sea, tu manera de alimentarte, de hacer deporte, de crear tu vida O sea, los hábitos es lo que marca diferencia y en sí la suplementación es un pico de toda la montaña, de toda tu base Ya que mucha gente cree que la suplementación lo es todo y es lo que te va a cambiar físicamente O sea, mucha gente que sí quema grasa, que sí proteína te va a poner mamadísimo Ya que no me diga que no había escuchado Tomándote la proteína te vas a poner, usted está ciclando O sea, te vas a joder muy fuerte Eso es trampa, eso es trampa, ¿eh? No me digáis que no lo habéis escuchado, o sea, así Y que son cosas que, bueno, de gente que realmente no entiende del tema Porque si no, no diría esas cosas Así que con esto lo que te quiero decir es que la suplementación es un pico Pero tus hábitos, o sea, que vayas andando a comprar, que subas a la escalera andando Que hagas deporte, entrenes musculación importante, con intensidad, con frecuencia Que no por entrenar, como, bueno, venga, voy a entrenar ahí, levanto lo que sea Pero ya me tomo el batido y ya me pongo fuerte, o sea, no El crecimiento muscular, por ejemplo, el estímulo, la intensidad, la carga Todo es importante para ello O sea, tienes que darle O sea, hay que mover el culo Y al igual que una buena alimentación, lo es todo O sea, lo es todo Si no te alimentas bien, de nada sirve suplementarte O sea, de nada Así que, primer paso Tréntate en mejorar tu alimentación, tus hábitos de deporte Y si acaso, pues bueno, complementa Aunque sí que es cierto que algunos de los suplementos que os voy a mostrar Bueno, no lo considero como suplemento, sino como un alimento más Que ya lo veréis Así que, nada, os voy a mostrar toda mi suplementación de MyProtein Que ya sabéis que colaboro con MyProtein Aquí la tenéis Llevo consumiendo esta marca desde 2014 No, mentira, 2011 creo, inclusive Es más, esto es verídico, lo he sacado por la historia de pedidos míos antiguos Antes de empezar todo Esto antes de empezar en YouTube, en todo Que llevo consumiendo esta marca toda la vida Y que ahora me patrocine, joder Realmente, te lo digo corazón Es un orgullo y me satisface muchísimo Que yo era, joder, seguidor de esa atleta, de esta marca Y ahora, pues bueno, formo parte de ella La verdad es que trabajo, trabajo, trabajo Consistencia y llegan los resultados De verdad, siempre llega Y como ya sabréis, porque he sido muy pesado y me conoceréis ya Tenéis descuentos siempre, o sea, continuamente Porque soy embajador en MyProtein Con el código MarioMP Siempre tenéis descuentos No sé actualmente cuando subo al YouTube cuál hay Pero si os metéis y ponéis mi código Siempre de los enlaces para apoyarme así Tenéis descuentos, ¿vale? Así que nada, sin más Os voy a demostrar toda mi suplementación Que no es mucho, lo aseguro Va a ser leve A ver, no lo consiguieron suplementación Pero es un básico en mi alimentación Sería simplemente la harina de avena O sea, sabor vainilla Hay sabor chocolate Esto lo utilizo para hacer muchas recetas Esto no es suplemento Esto es un alimento Pues eso, harina de avena Sabor chocolate normal Que para hacer pancakes Tortitas de avena Que es lo mismo Mario, es lo mismo Gachas Que me encanta Que ya lo sabréis O sea, infinidad de cosas Es un producto magnífico Estupendo Y que os aconsejo Que, bueno, mi sabor preferido es vainilla Que da muchísimo huevo en cocina Así que Harina Por aquí Tendría Bueno, esto no es un suplemento Pero lo he sacado hace poco Por mis redes sociales No sé si habréis visto Los Chococeros Están brutalísimos De la marca Gier Lo he sacado hace poco Por aquí por No sé si lo he sacado en YouTube Pero bueno Tenéis que probarlo O sea, se componen Por harina de maíz Harina de arroz Edulcorante Que utiliza isomaltosa Que es un edulcorante Con un índice glucémico de nuevo O sea, muy bajo Esasores, muy lento Pero que es muy lento Y su clarosa Que ya sabéis que es de los edulcorantes Que más me gusta Y que suelo utilizar Cacao Aceite girasol alto oleico Que el alto oleico No es como el aceite de girasol normal Este es rico en omega 9 Tipo al aceite de oliva Que es mucho mejor aceite Lecicina de soja Y aromas Ya está, punto O sea, y los valores son 3,41 de grasa 83 hidrato carbono Lógicamente es lo que es Y poco más O sea, una acción muy top La verdad Y que estoy desayunando últimamente Lo he encontrado en Consum Y en Carrefour Así que muy top Que lo tengo por aquí Ok, el siguiente producto Bueno Una, dos Vale Tres, cuatro Cinco Y esta que tengo aquí en la basura Que se me ha acabado Todo esto son sabores De proteína de suero O sea, toditos Este sabor De fresa crema Vale Esto es medio kilo Bueno, 316 gramos Aquí sabor caramelo salado Uno de mis preferidos Tufi Vale También uno de mis top Bueno, todos los que están aquí Todos los que voy a sacar Son mis top De mis top Porque hay otros que no tengo Ahora mismo Pero son de mis preferidos Coconut También De coco Está muy bueno Chocolate con nueve Que este sabe casi Como Kinder bueno Os lo digo en serio Chocolate blanco Esta es la isolada Aquí tendríamos El concentrado Vale Que pone ahí Impact Whey Protein Y aquí es el aislado Impact Whey Isolate Es proteína Es la parte proteica El suero de la leche O sea, se extrae de la leche Como tal Es Si compramos leche Por lo que viene aquí Valores de proteína Pues se extrae Se pone en polvo Lógicamente se le quita Parte de la grasa De los hidratos de carbono Que es la lactosa Y se deja Pues bueno Lo que es el suero La parte proteica Que mucha gente dice Que esto es un suplemento Yo esto también Lo considero un alimento Porque es la parte proteica De la leche Como tal Un alimento más Un macronutriente más Como puedes coger Yo que sé Comerte por ejemplo Pollo O sea, tal cual Es un alimento más No lo toméis como A modo suplementación O sea, esto puede formar parte Tanto un desayuno A media tarde Un post-entreno Un pre-entreno Algún día que bueno No tenga recursos Para incluir proteína Por ejemplo Un viaje y tal Una fuente proteica más Tal cual Y la Impact Whey Solate Digamos que es Más limpia Que el concentrado Es decir Tiene menos deshidrato de carbono Menos grasa La fuente proteica es mayor Por esa concentración El concentrado Pero ambas opciones son buenas O sea, está más barata Está un poco más cara Por ese proceso Pero ambas son muy top O sea, yo consumo Pues ya veis Impact Whey Protein Tengo mucha Que esto lo utilizo Para hacer recetas Habréis visto muchas recetas De todo tipo Y es para lo que utilizo También me lo tomo A modo botido Pero es menos habitual Incluso con la leche Los cereales El desayuno está brutal Leche con cereales Con esta Chocolate blanco Está brutalísimo Para untar por encima Los panqueques También increíble Que es lo que yo realmente Te aconsejo Cuando vayas a comprar proteínas Aunque te salga un poco más caro No pidas el saco De dos kilos y medio O sea, esto es un kilo ¿Vale? Aquí veréis Es un kilo Pide varios sabores De un kilo Y así tienes alternativas Para tu receta Tu día a día Vale, siguiente producto También tengo por aquí Sobre todo tengo un monodosis Pre-entreno Pre-entrenamiento De pre-workup Sabor piña Y sabor mango naranja Hay muchos sabores Ya me he consumido He consumido bastante Normalmente yo tomo La mitad de la dosis Y esto Porque soy muy sensible A cafeína Esto de cafeína Tiene 175 miligramos O sea, yo tomo la mitad Casi cuando hago una ingesta Y un pre-entreno ¿Para qué sirve? Pues para estimularte Para tener más energía Para entrenar con más fuerza Rendir más Buscar ese rendimiento deportivo Hacia el cabo Es como si te tomas Un café doble Pre-entreno Por así decirlo También te activa Y también te ayuda Por la cafeína Así que es unplemento Que bueno Trae aparte Otros complejos Como aceturina Alginina Que todo eso también te ayuda Precusión por ejemplo Del óxido nítrico También tiene Bueno Vitaminas al fin y al cabo Pero el precursor Inicial y principal Que más te ayuda Es la cafeína O sea, puedes tomar Cafeína pura también No lo utilizo habitualmente O sea, para nada Esto lo puedo utilizar Momento circunstancial Como os digo Estoy un poco más agotado Pero puede ser Una vez cada semana Cada dos Muy poco La verdad que muy muy poco Pero bueno Lo tengo como recurso Vitamina Ahí vais D3 Vale Que no sé si enfocará Ahí va D3 Vitamina D3 Sobre todo en esta época de año Aunque bueno Ya sale más el sol Y más en mi zona Es una vitamina que Suele haber mucho déficit En la población Muchísimo déficit Funciona como una hormona Para muchas funciones Así que es una vitamina Que siempre aconsejo Sobre todo en la zona Del norte de España Y bueno Y el resto del mundo Pero sobre todo De donde no haya mucho sol O simplemente no tomen mucho sol Ya que nuestro ritmo de vida también De que si vamos al trabajo En coche No te da pena el sol Que te metes encerrado Después te vas a gimnasio Te vas a casa Y no te da sol todo el día Écharle cuenta de esto Porque muchas veces Hay mucho déficit Y muchas sensaciones De agotamiento Incluso depresión De estado de ánimo En todo Incluye por esta vitamina Que está muy baja Si no Hártelo analítico Y compruébalo Pero bueno Si no Una alternativa Consumir esto O consumir alimento Y otro producto Que tengo aquí Que también me queda poquillo Es un complejo vitamínico De la A a la Z Ahí veis Lo tengo ahí Tampoco lo tomo a diario Me tomaré Dos o tres pastillas a semana Utilizo como un complemento Un recurso añadido Pero siempre lo tengo ahí También cuando hago Mucho deporte Mucha intensidad Bastante desgaste Puedo recurrir A ello también Hablando sobre eso Es el Alfamén También Que es un multivitamínico También Este también lo tengo Casi agotado Este lo utilizaba Más anteriormente Ahora lo utilizo el otro Pero ambos Son bastante buenos El Alfamén De la A a la Z También hay el de mujer El woman Que bueno Es una alternativa Puede tomar esto Vale Siguiente producto también Sería La Clear Whey Proteina isolada Esto realmente es Un hidrolizado Tengo más sabores No Ya se me ha acabado Tenía un montón de sabores Sabor arándano Que esta fue una edición Limitada Y este sabor piña Que también está muy bueno Esto es un hidrolizado Si veis los valores 80 gramos proteínas Cero De grasa Bueno de idea Tocamos los 5 con 2 O sea bastante bajo Esto suele sentar bien A lo que sea intolerante a lactosa Por esa cantidad tan baja Incluso hidrolizada Porque esto es Un hidrolizado No sé si podéis apreciar por aquí Pero pone ahí Proteína hidrolizada O sea es la proteína más limpia La que tiene menos hidrato Menos grasa Menos que la isolada Mucho menos que la concentrada Es una proteína que yo suelo utilizar Sobre todo Post entrenamiento Para recuperar La absorción es muy ligera O sea Esto te lo tomas Y en cuestión de Nada Medio hora está absorbido Y prácticamente Tienes hambre Dentro de poco tiempo O sea cuando quieres recuperar Meter proteína Rápida absorción Esto es lo mejor No lo combines con ningún alimento Lo tomas así Y la absorción es muy ligera Y lo he hecho Nuevamente post entreno Sobre todo de bicicleta Deporte De resistencia Estos son sabores más frescos O sea no es tanto para recetas Son sabores para mezclarlo mejor Con agua fresquita y tal Son bastante ricos la verdad Vale Lo siguiente producto que voy a sacar Lo utilizo para Deporte resistencia Para la bicicleta Que ya sabéis que le doy también a la bicicleta E inclusive para la moto Un producto que tengo aquí Para mí De mis mejores Tres barritas energéticas Son las Energy Gel Son geles Vale De hidrato de carbono Indispensable Esto O sea Indispensable Para la bicicleta Siempre que hagamos tirada larga O de puerto de resistencia De correr A consejo esto al 100% Llevar esto Es una carga de hidrato de carbono rápida O sea son azúcares Que lo metes ahí Porque lo que hace más principal En la salida de puerto de resistencia Es el glucógeno Los hidratos de carbono La glucosa Y reponer esto En salidas largas Es importantísimo Y yo siempre me llevo Un par de geles Esta mezcla de hidrato de carbono De martodestrina Con fructosa Que es lo ideal Hablando de la bicicleta también Martodestrina Y aquí veis Destrosa O sea Combino estos dos suplementos Para llevarlo en bidones O sea A modo líquido Martodestrina Y fructosa Y lo hago en proporción De 70% El hecho del producto De martodestrina Y 30% O inclusive menos 25-20 De destrosa Y esto es por lo que La absorción en nuestro cuerpo Se produce por dos vías diferentes Vale La fructosa Y la glucosa Es importante La recuperación Mezclar un poco de ambas Por eso Estos geles Precisamente Mezcla ambas Y lleva la proporción De 70% Y de menos proporción De estos Pero es importante Mezclar ambos Para recuperar el glucógeno La glucosa al completo Así que mezclo ambos Y voy pues bueno Tirando para la bicicleta Y además Electrolitos Que tomo Que bueno Al fin y al cabo son Que al fin y al cabo Es magnesio Sodio Calcio Potasio Y cloro Para la pérdida Que se produce Cuando te gastamos mucho Y tengo por aquí Pero esto si que no lo suelo utilizar Vale Esto es Galletas de avena Cookie ligera De proteína Y el brownie también De chocolate blanco Que aquí veis Que esto si se ha consumido Algo más en navidad Y esto pues bueno Son recursos ahí Para la gente cuando viene O para llevármelo a algún sitio Lo tengo ahí También otro También otro Que se me ha acabado la caja Es la cereal bar Que esta otra Que también más me gusta La tengo por aquí Y otra barrita Que es la proteína ligera Que no la tengo aquí Pero esa también la utilizo bastante También tengo por aquí Crema de anacardo O sea Esta no No la he abierto todavía Me he consumido hace poco La de cacahuete Esta nueva Crema de anacardo Esta está O sea Nivel top Superior La crema de anacardo Es si os gusta la cacahuete Probadla de anacardo Lo digo en serio Otra cosilla que tengo aquí No es un suplemento Pero bueno Lo tengo ahí Tengo por aquí Estas cosas también Que lo utilizo Bueno Tampoco serían suplementos Pero son de MyProtein Los Fraad Drop Que son saborizantes Chocolate blanco Que eso está brutal Con la proteína de chocolate blanco Y los cereales Está increíble El cheesecake también Y por aquí el de Tuffy Que Paula lo utiliza bastante Para el café De hecho es una gotera Y da un sabor increíble O para recetas Fraad Drop Que hay muchos sabores Esto es como la montera De chocolate blanco Esto no es nada adecuado La verdad Es una opción regulera Pero lo tengo ahí también Lo utilizo en ciertas recetas Le pongo para arriba Queda muy bien Utilizo en pequeñas cantidades Muy bajas Y me da un recurso Al fin y al cabo Está muy bueno Y esto también Pues ya sí que lo sabréis Los silopes sin azúcar Que hay muchos sabores Esto está brutalísimo Es como tipo caramelo ¿No? Es más ¿Qué hacerlo? Bueno no Tengo aquí Este Que está abierto Que son sabores diferentes ¿Veis? Los sabores Y esto pues La verdad es que Lo utilizo bastante En muchas recetas Y mirad Ahí va a caer Y también tengo Aquí de mi protein Cacahuete En polvo desgrasado Esto es rico en proteína Si ven los valores Pues 48 gramos Por cación de proteína De grasa 9,4 Ya que es desgrasado Bajo en hidrato O sea es prácticamente También proteína Da mucho fuego Esto a modo colocado Para así decirlo Con una cucharada De esto Con un poquito de dulcorante Y por ejemplo con esto Está muy bueno Lo dicho Esto es parte de mi suplementación Muy básico Muy simple Me suplemento realmente Muy poco También me falta Es decir Mi suplemento estrella Pero que no tengo aquí Y actualmente No estará trayendo Mi protein Por tema de abastecimiento No hay Y estoy deseando que llegue La creatina monohidrato En polvo No compres en pastilla Porque voy a jarta de pastilla Para tomar una dosis adecuada De todas formas Hay muchos suplementos Que no tengo aquí Pero que también he utilizado Dejo mi lista De favoritos abajo Y que puede utilizar Así que nada Si os ha gustado este vídeo Y quiere que pronto Os traiga uno nuevo Se agradece y se me gusta Y compartáis Y pronto Traigo algo más Así que nada Hasta un próximo vídeo Chicas o chicos Recomendable Uy Mario Tú tomas asteroides Esos trampas Es que así te va a poner Tan fuerte Mario Hijo Hijo por Dios Que te has metido con la droga No me hagas eso Por Dios Vámonos Vamos a ir al psicólogo Vamos a ir a una charlita Para que te dé una charlita Vamos a ir a terapia Pobrecito mi hijo Que está enganchadito He criado a mi hijo Para esto Música Gracias por ver el video.